En la época de la colonia, la época del delincuente que estaba en Colón, en la época de Santana, Bobadilla, todavía en el 40 y 50 y pico usted aceptaba que un furgón que venía de fuera puede traer cualquier tipo de animales. Pero hoy en día, cuando hay que fumigar un furgón, y hay que tener que haber inspectores para esto, que hay una araña brasileña que vino en un furgón por Manzanillo. Pero hoy en día, siglo XXI, que esta araña que cuando muerde arranca la carne, muy peligrosa. Entonces, ¿qué pasa? No tiene enemigos o depredadores que se la coman a ella. ¿Me están entendiendo? O sea, cada animal tiene un enemigo en su hábitat, pero aquí no tiene enemigo. En esta isla. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿no pudieron ellos fumigar los furgones? Cuando llegaron, los apegaron el furgón y la penda y ya. Se supone que hay un protocolo de sanidad, hay un protocolo para apegar un furgón de un barco antes de abrirlo. Pero parece que no. Imagínense que en 20, en 10 años, este animalito se multiplica en el país. Nos jodimos. Entonces, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, hay una persona que le encontraron dos pitones. Y se escaparon, encontraron huevos fuera del nido, los que encontraron. Imagínense ustedes que quedaron unos cuantos huevos fuera de ahí, de ese nido, y esas pitones ya salieron del cascarón. Y andan por ahí medio, creciendo los humanos. ¿Qué enemigo tiene una pitona en República Dominicana en común? Nadie, el hombre. Hay días que le tienen miedo a la culebra, la gran mayoría. Entonces, señores, debemos entender algo. O sea, estamos jugando y estamos dando tras pie porque no entendemos que la naturaleza es una cosa que se maneja de una manera muy diferente. Tiene que tener un enemigo. El león y la hiela se comen uno con otro. ¿Por qué los cocodrilos van una vez al año y se ponen ahí a esperar los antílopes, los búfalos africanos, todos esos animales? Porque tienen que cruzar aquel lado a buscar comida. Pero ellos, ¿qué pasa? Los más viejos se ponen adelante y los jóvenes lo van rebujando. Sacrifican eso. Pero tiene que haber un enemigo en común. Cuando hacen tortuguitas en la playa, el hombre no puede intervenir. Tiene que dejar que los cangrejos, las aves se la coman y sobrevivan ellos las que van a sobrevivir. Porque si ustedes demasiados se coman a todos. Es la que sobrevive. Porque ese es el control que tiene la naturaleza. El hombre no puede meter la mano. El hombre no puede meter la mano. El hombre no puede meter la mano. El hombre no puede meter la mano.